Canal patrocinado por Gerosa, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Vamos a ver que tal sean las partidas de hoy gente, ya sabéis si os mola este tipo de vídeos, no sabéis de apoyarlo con vuestro linkazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor y nos vemos durante el mismo, ya lo sabéis, hasta ahora. Bueno, bueno gente, bosque de la guarida, finca McMillan, para empezar el vídeo de hoy partida con la cazadora que se os mola bastante, al igual que a mí, me he puesto el memento mori verde, es decir, puedo cargarme a uno de los suprimientes antes de, pero después de colgarles en el gancho, ¿vale? Ya sabéis que se lo cambiaron, ahora hay que colgarles una vez en el gancho antes de poder ejecutarlos, o sea que, vamos a ver que tal se nos da esto. Mira, tenemos a uno, me ha visto. Vamos a hacer como que nos vamos por aquí. Le he visto. Nice. ¿A quién le vas a hacer el quiebro, loco? Vale, let's go. Colgamos por aquí, este tiene que ser el primero en caer. Este tiene que ser el primero en probar la ejecución. Yo ya la he visto la ejecución en vídeos y tal. O sea que... Pero muchos de vosotros seguramente no la hayáis visto y vais a flipar, es brutal, ¿eh? Uh, ¿ya? ¿Por qué me avisaron estos pájaros, loco? ¿Hola? ¿Habéis visto que me han avisado los pájaros, no? Mírale. Qué simpático. Let's go. Vale, gancho. Qué falsa esa hacha, no le tendría ni que haber dado. Vale, tenemos al primero que va a caer. Ya. Let's go. Por Doiti. Aparte llega a maletín el pavo. Let's go. Bloodlust del uno. Repararon dos generadores, ¿eh? Van ligeritos. Está aquí. Volvió. Ok. Bloodlust del dos. Adiós. Nice. Lo ejecutamos, gente. Vamos a ejecutarlo. Mismamente. Aquí, ¿no? Vamos allá. Va, y se buguea, tío, de verdad. Bueno, ahí lo podéis ver más o menos, ¿no? Le clavas el hachazo en la cabeza. Y luego, bla, bla. Dios. Let's go. Vale. Siguiente que han reparado es, tremendo tiempo de coger destrales, loco. Tiraron hacia la izquierda. Sí. Le veo. Nice. Colgamos. Rápidamente, por aquí. Pillamos destrales. Y seguimos. Tengo los motores en China, cada uno. Vale, se está sin tocar también. Oye. Oye. Lo chocas, amiguita. Nice. Nos queda uno. Veo las marcas, de hecho. Voy a ayudarlo. Ok. Quírate eso ahora, loco Ahí está Colgamos al señor No debe ser que lleve irrompible Que es posible Let's go Vale, y curó A Meg Cuidado con el pavo este Igual bien ayudarlo Necesito más destrales, loco ¿Dónde había más? No se lo cree ni Meg Como se libró de esa Por el puñetero tronco ese sin sentido ahí en medio Cuidadito A ver cuando tengo vocación de enfermera De una puñetera vez, loco Y le vamos a dar cañita con vocación de enfermera Y este killer, pero hasta en el DNI Parece escucharla Se están curando por aquí Vea les Vea les veo Pero loco Tú O sea ¿Qué me estás contando pavo? Venga Sotanete para usted Lo tenemos aquí ¿No? Yes Las tablas En ese lado Nice Ok Y colgamos por aquí Vale, además es el del maletín Premio 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 Está aquí detrás Mírala Que simpática con el maletín ella Toma Vas a la ventana ¿Tú crees? ¿Seguro? No, no vas a la ventana Let's go Sotano No tienes campo para correr Servir, my friend Va a sacar de una chote Solo por ese esquivo Va a sacar de una chote Buenísima gente GG Ahora hay que evitar que Lleguen a la trampilla Hostia Que lleva el pavo irrompible GG No tengo ganchos aquí ¿Por qué? ¿Estáis viendo que no hay ganchos? ¿Loco? Suelo Pasando Dejamos en el suelo Y vamos a por el otro Vamos a pillar por aquí de estrales Queda un motor, eh Que pones en las pilas Lleguen irrompible, loco En el peor momento, eh Me cago en todo mil veces Hay que pillar al maletín ese ya Que cae Está aquí la trampilla Vale, enfrente de la casita de chapas Estarán curando probablemente Meji y el otro Y lo malo es que tenemos los motores Cada uno en una punta Vale, mira, mira, mira Por la izquierda no hay nadie Por aquí Le veo Vale, este cae ya Tira, tira eso Va Tíralo El hotel es loco Eso es Uuuh Y fallo, loco Toma ¿Dónde vas a irla, loco? ¿Algún sitio en especial? Venga, hombre, por favor Me cago en todo lo cagable Dios Acabo ya la broma Vale, este cae, eh Nos quedan dos para un generador Problemitas Y aparte Uno de ellos con maletín O sea, que ojo, eh Vamos a llevarle aquí Vamos a conseguir destrales A tope Si vamos a ver Está la trampilla Es lo bueno Pero vamos Que... Queda un generador, eh O sea, que cuidadito Es que aparte Los motores, tío Súper separados El uno del otro Los tres, vamos Cada uno en una punta Lo veis Y con esta de si No es malo Porque es muy lento Vale, se curaron Hola, Meg Me gusta mucho Esconderte a ti, ¿verdad? De milagro De milagro, pavo No sé ni dónde ha ido, tío Me cago en todo lo cagable Mil veces Esto Prepararon el que En el que estaba Mej Vale La he perdido, gente Se está dando fatal Esta partida Estaba ahí, creo O he flipado Sí, sí que está aquí Sí Dios Dios Está aquí en campo abierto Es el problema Es el problema Wow Pero no prometo nada Aquí creo que hay tablas Me da tiempo a llegar Creo Venga, hombre Por favor Ay, mi madre Chaval Ojo, ojo Ojo Ojo, ojo Ojo Tira a tu casa Loco Venga, Bill Loquete Casi, pero no Brutal Ya no me hace falta llevarle al sótano Obviamente Vale Este ya Dos veces Le he tenido que soltar Porque no llegaba a los ganchos He querido llevarle al sótano Para intentar cazar al otro ¿Sabes? Lejos de la salida y tal Pero No ha podido ser Así que Muy buena, gente Ahí estuvo Nos libró al final El que pintaba más noob de todos Porque iba corriendo Y habéis visto que no hacía Ni cizca ni nada Para esquivar las hachas Vale Pero bueno Estuvo bien Una partida complicada Desde luego Ahí estuvo Millis Madre mía, eh Como le di a la chaza Ahí en el último momento Pavo Brutal, tú Brutal Muy buena, gente Todos los días, loco Claro que sí Bueno, yo tenéis, gente 25.040 puntos Partidaza brutal Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, gente Bosque de la guarida Finca Macmillan Partidilla con Claudette Morel Vamos para allá A ver qué tal se nos da Tenemos por allí generador Así que dé el tirón Vamos al lío Me metiendo los verdes Con accesorio para Que aguante más Y aparte con esta habilidad de Nea Puede ser una locurilla esto Os dais cuenta Lo poquito que se gasta Vamos a ver He hecho accesorio Con la habilidad de Nea Viene para acá Hombre, mira la enfermerita Vamos a ver Con el shift Iba a decir Iba a decir con el shift Va a volver Va a volver Cuidado No, me vuelve Ok, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Listo Primero Ojo Ojo ¿Ha visto? Creo que no Siguiente generador Let's go ¿Está por aquí ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? A reparar De momento Tranquilita la cosa No ha pillado a nadie He visto correr Por allá Alguien Cuidadito Ahí viene Me perdí creo, ¿no? No le veo ¿Dónde está? Bueno Esto tiene pinta de ser rápido Está pegando el generador Uf Tremendo rusto Pobrecillo el killer Y justo pilla uno ahora Loco, ¿en serio? Aguántamelo, loco Y dime que llevas adrenalina Please Aguántamelo Está por allí, ¿eh? Adrenalina Dime que sí No Me parece que le está toreando Rápido Go, 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 go Un, dos, un, dos Le ha pillado, tío ¿Qué me estás contando, pavo? Se habrá ido por campo abierto A lo mejor Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Posible que le campee Lo que no está escrito A ver, no le he metido el rus que le hemos metido, loco Si se quiere llevar a alguien Posible que le meta buena campeada A ver Es lo que tiene que hacer, sinceramente No puedo hacer otra cosa ahora mismo Vamos a esperar a que vayamos A ver si caza alguno más Mira, lo han bajado Uff, qué buena, loco Corre, corre, corre Le cubrimos Vamos ¿Dónde está el que está herido? El que está herido Ni idea de dónde está Ojo, ojo Que pilla otro Ah, no Que estaba ahí en la entrada Let's go Se va el otro Que buena Ahí se Le damos un golpecito, loco De tener los points Ahí estuvo Muy buena, gente Partidaza, eh Bastante, bastante rus Bastante rápido Vamos a ver cuántos puntitos nos hemos sacado La enfermera Me parece muy Demasiado complicado de utilizar ¿Vale? Bueno, aparte el compi Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Debe ser su primera partidilla El pobre no tiene ni skills La estará probando Así que bueno, lo he dicho Espero que os haya gustado la partidilla, gente Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno, gente Establo, granjita, colwin Partidilla con Meg Thomas Vamos para allá A ver qué tal se nos da esto Let's go Let's go Aquí tenemos generador Aunque ya sabéis que sí es Hostia, el Billy, tú El Billy En este mapa problemas, el Billy Y viene aquí directo encima Estaba ahí, eh ¿Dónde se mueve la hierba sola? ¿Lo estáis viendo? Volvemos Creo que ha visto a alguien, eh Por cómo he hecho la motosierra, loco Ahí está Ahí está Al final le dio Martillazo Y se arraso Vale, esto está preparado ¿Tiene aquí el sótano? Sí Le va a traer aquí, eh ¿No? Vale, bien Si no le trae aquí Ni tan mal No veo nada No veo nada, tío Con la sombra del gancho Viene para acá Hacia el establo Creo que le baja el otro compi Ahí está Va a volver al gancho Vamos a esto para que no baje Es posible que le vuelva a traer aquí Le va a colgar en ese allí Mierda, joder Vete de aquí, loco Pero lo más lejos que puedas irte Corre, anda Va para allá El siguiente motor, el que viene, es este A ver si no le da tiempo a repararlo Va a venir aquí, eh Ahí está Cuidado Vale, se pira Ok, go Sigue herido un compi, es lo malo, eh Y el siguiente cuelgue muere Habría que encontrarlo, tío En este motorcito hay varios árboles Podemos esquivarlo, yo creo, bien No se escucha la motosera ya, es posible que esté siguiendo a alguien Ahí está Estaba claro Al mosquetero, tú Mosquiter Buah, lo ha reventado Vale, antes de ir para allá Esto se repara Bien, se curó el compi Antes de ir allí a ayudar Esto hay que repararlo Antes creo que eso es el sótano Espero que no ¿Está siguiendo a alguien o qué? Porque no le coge Es posible que se haya ido a por otro del tirón Ahí le coge Estaría rompiendo tablas, es posible Nunca lo sabremos Esto como yo hay que repararlo Antes de ir para allá Sin excepciones Sí, es el sótano Pues jodido, eh Contra el viriloco Vamos a gozar A ver si viene para acá del tirón Hostia, la ha bajado de una, tú Están loquísimos, eh Están loquísimos Buena De ahí alguno no sale, yo creo Estaba claro Estaba clarinete Quieto ahí ¿Dónde ha ido el Billy, tío? ¿Se ha ido a seguir a alguien o qué? Venga, buena Uh, habla de un motor No sé yo, eh Si es una buena idea esto ¿Qué pasa? ¿Preparamos esto o qué? O que está por allí ¿O qué dice el pavo? Se va a pillar el totem Pero es cierto que mejor Primero activar las salidas Bueno ¿Hola? ¿Ese estaba herido? ¿O le dio ese razo? Ese muere ya, eh O sea que reparamos el tirón ya Todo esto Y piramos ¿Dónde vas, loco? Mierda Bueno Y le ha pillado al compi, tú Lo sabía Vamos a abrir la luz Let's go Abrimos Rápido Vuelve Epale, loco ¿Dónde vas? Epale Bravo No me lo puedo ni creer Pavo Corre, loco Por tu vida Arx No me lo puedo Tus 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 ¿Qué pasa? A la salida ya Buenisima gente Uff, que intenso pago Que intenso loco Vámonos de aquí ya Buah Brutal, muy buena Uff Madre mía tú Madre mía tú Tremenda vacilada para el Billy, loco Muy buena, muy buena Ahí estuvo ¿Vale? Luceo el rango 17 con una skill A ver si vamos bajando gente de rango porque es que en estos rangos es lo que hay ¿Vale? Igual que te encuentras gente Que antes era más rango, ¿no? Y ha bajado y tiene sus skills y tal Te encuentras a gente que es la primera vez que juega y tal Y está en la con 17 Así que bueno gente, espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente ¡Hasta ahora! Bueno pues para terminar el vídeo vamos a gastar estos 26.102 puntos en el Tito Yeiki ¿Vale? Como no, me van saliendo skills que no utilizo O sea que genial Esta es la DNA para ir más rápido agachada Eso contra la bruja puede venir bien, ¿no? Porque así es que lleno agachado no saltan las trampas de la bruja Y si va rápido agachado pues está nice Pero bueno, no es una skill muy utilizada la verdad Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Como digo siempre Si así os olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribíos si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis ¡Hasta la siguiente! ¡Bye! Oh, I know why you're chasing all the headlights Oh, cause you're always trying to get ahead of life Baby, when you go You know I'll be waiting on the other side Baby, when you- Baby, when you go You know I'll be waiting on the other side Y I can see you Alright, let's go